Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Chivas vs Toluca FC. Alineaciones del partido amistoso por la fecha FIFA. Los Diablos Rojos del Toluca FC sostuvieron una práctica este jueves, a partir de las 7 horas en Metepec, esto con miras al encuentro amistoso que enfrentarán el sábado contra las Chivas de Guadalajara. El entrenamiento fue corto, pero fue de mucha exigencia. De momento no se planteó ningún equipo que va a iniciar, ya que todavía tiene dudas el director técnico Ignacio Ambriz, con lo que simplemente fue una práctica de fútbol. Cabe destacar que se hizo un espacio más reducido con el fin de generar más intensidad y practicar pases más complicados. El equipo realizó fútbol con la intención de preparar el juego con miras al encuentro del sábado. Cabe destacar que se hizo un espacio más reducido con el fin de generar más intensidad, pases más complicados y más reducidos, con lo que el entrenamiento fue muy dinámico. Toluca FC viaja para enfrentar a Chivas. Luego de concluir la práctica en las instalaciones de Metepec, el equipo viajó a las 8 y 40 horas a la Ciudad de México para tomar el vuelo con destino a Los Ángeles, California en la Unión Americana. Posibles alineaciones del partido amistoso Chivas contra Toluca. Chivas, Raúl Rangel, Cristian Calderón, Chiquete Orozco, Pollo Briseño, Alan Mosso, Sergio Flores, Fernando González, Víctor Guzmán, Pavel Pérez, Carlos Cisneros y Ronaldo Cisneros. Toluca, Thiago Boulpi, Valver Huerta, Maximiliano Araujo, Jan Meneses, Isaías Violante, Brian García, Fernando Navarro, Edgar López, Brian Angulo, Andrés Mosquera y Carlos González. DT, Ignacio Ambriz. Chivas volverá a medirse ante Toluca en Estados Unidos 19 años después, ya que el 9 de enero de 2004 se vieron las caras en la primera fase del torneo Interliga. Para la mini gira que Chivas llevará a cabo en California y así continuar con el trabajo duro durante el receso de la Liga MX por la fecha FIFA, Bezko Paunovic convocó a 25 jugadores para los partidos amistosos contra Pachuca en San José y Toluca en Los Ángeles. Cabe recordar que Fernando Beltrán, Roberto Alvarado y Gilberto Sepúlveda no fueron considerados debido a que están concentrados con la selección nacional. Además, algunos canteranos entre Tapatío, Chivas Sub-20 y Sub-18 estarán con el primer equipo esta semana para continuar con el seguimiento muy cercano del cuerpo técnico de Pauno. Nombres como Raúl Martínez, Zahid Muñoz, Yael Padilla y Sebastián Pérez Buquet son los que harán el viaje.